Hola, queridos amigos, queridos padres de familia, un gusto saludarlos y volvernos a reencontrarnos en este espacio dedicado para los padres de familia, consejos para los padres, para la mejor convivencia familiar. Les habla Sonia Vera y hoy quiero dar continuidad con el tema que hemos estado tratando la anterior semana, que es por qué de las conductas agresivas de los niños. Entonces hemos estado hablando de esto precisamente y esto tiene que ver, este trabajo empieza obviamente, no voy a aplicar esto inmediatamente a adolescentes porque si esto no hemos trabajado en la niñez, pues obviamente los adolescentes son el resultado de un mal trabajo hecho desde abajo, desde muy pequeños con los niños en la casa, porque yo no puedo decir en la escuela, la escuela no está ni los maestros no están para disciplinar y poner límites normas en el tema de lo que es conducta. Eso, los responsables directos son los padres de familia, los educadores están para implementar la escuela, para impartir conocimientos. Pero dentro de ello, obviamente, para el funcionamiento de un aula, de hecho que los profesores, un establecimiento educativo tiene que establecer normas, normas, reglas de funcionamiento. Eso es obvio. Así que si los niños o cualquier persona en una institución no va a acatar las reglas normas de una institución, ahí es donde precisamente nos vamos a encontrar en problemas con los hijos precisamente porque si su niño está acostumbrado a pedir, a exigir, a pedido de boca y que usted se le cumpla todo en la casa y resulta que va a salir de su casa y va a entrar a otro entorno, no familiar, sino como en este caso en la escuela, pues ahí no van a estar ahí sus compañeritos, los profesores a cumplir los caprichos y deseos de algunos niños que son muy caprichosos. ¿Y por qué? Porque no les han puesto límites y normas. Entonces ahí se van a encontrar con muros, con paredes, de la cual, y este es uno de los puntos que vamos a hablar ahora, precisamente ahí se van a encontrar con dificultades de encontrar un no por respuesta y esto a ellos les va a generar mucha agresividad y violencia en algunos casos. Entonces, si se dan cuenta, si no estamos precisamente criando, educando con límites, reglas, normas, los niños se van a encontrar con otra realidad fuera de lo que viven en su casa porque la realidad en la escuela es otra, ¿no? Ahí van a, tienen que ir a acatar órdenes, ¿no? Y entonces, y pues si no lo cumplen, van a estar ahí las llamadas de atención a los papás porque hay niños que solo se ocupan de molestar, quieren jugar y molestar, se incomodan, se inquietan, se aburren, entonces no terminan de entender que están ahí en la escuela para aprender. Y eso es con lo que, imagínense, como les había dicho en la anterior, que he compartido este tema, los pobres profesores, imagínense lidiar con más de 20, 30 alumnos, cada uno que vive una realidad en su propia familia, en su propia casa, imagínense qué sería esa aula si no hay, no hay reglas y normas y no hay una voz de mando en realidad, ¿no? De que ponga ahí la voz de mando y decir qué es lo que se hace en la aula, qué es lo que ahora hacemos, ¿no? Entonces, eso es grave. Eso es grave cuando un niño sale de un hogar donde le han dado todo, todo, todo. Entonces, y no sabe la palabra no por respuesta. Solamente a manera de repaso, el anterior viernes habíamos hablado de que precisamente dentro de estas conductas agresivas en los niños, si se van a dar cuenta, todo está saliendo del hogar. Solo para mencionar rápidamente lo que habíamos tratado el anterior viernes, uno de ellos era el miedo a perder su amor, ¿no? Cuando un niño se ve amenazado de perder el amor de papá, mamá, porque llevo malas notas, porque me he portado mal, porque no he hecho algo que mis papás quieren, y mis papás, ese grave error de decir, no te voy a querer porque has traído malas notas, porque no me has ayudado y ese tipo de cosas. Entonces, a ellos les genera eso rabia, impotencia, miedo, precisamente, a no ser queridos, ¿no? Entonces, eso es un poquito como resumen. Y la otra que habíamos mencionado es la agresión psicológica, precisamente, de que muchos niños no tienen, es decir, señales físicas de una agresión física, ¿no? Señales de agresión física, pero sí de psicológica. Y es eso también donde hay mucha violencia familiar, intrafamiliar, familiar, y muchos gritos también a los niños que los maltraten, pero en otros casos no es así. Entonces, donde hay es más violencia psicológica, en la cual utilizan los padres, palabras denigrantes, palabras que los menosprecian, y eso habíamos dicho jamás, ese tipo de, eso también genera en el niño, aparte, una mala autoestima, un niño puede crecer con una mala autoestima, un niño infravalorado, no amado. Entonces, todas estas cosas, estas situaciones, puede llegar precisamente a causar en ese niño situaciones de agresión y violencia, y eso se ha visto precisamente en muchos casos, eso es lo que están viendo las profesoras en las escuelas, ¿no? Entonces, los dos extremos, niños sumisos o niños agresivos y violentos, porque algo está pasando en la vida de ese niño. Hoy quiero abordar el otro punto, que es por qué también hay el tema de la agresión, es lo que se ha llamado el aprendizaje vicario. Entonces, ¿qué es esto del aprendizaje vicario? Los niños observan las conductas, ya sea de los padres o de los profesores, en diferentes situaciones del día donde están, donde están interactuando, y entonces ellos empiezan a hacer lo mismo, de lo que ven en los adultos, ya sea en su entorno familiar o lo que ven en la escuela. Entonces, esto puede ser, puede ser cosas buenas, pero también puede ser como cosas malas. Por ejemplo, yo en esto les pongo, y esto ustedes como papás, quiero que por favor presten atención a esto, porque es esto muy delicado. Obviamente, como les digo, puede ser para bien o para mal. Ahora, hay un video que sacaron hace mucho tiempo, que se llama Los niños ven y los niños lo hacen. Le pongo ahí un ejemplo de cosas lindas, de un niño, porque ya le he dicho, los niños son unos observadores silenciosos, observan y escuchan de todo lo que están viendo en casa, lo que hace papá y mamá, especialmente porque para él son sus soles, su papá y su mamá. Entonces, ahí están ellos viendo en silencio los roles, cómo se es papá, cómo se es mamá, cómo, qué hace la mamá en el día, qué hace el papá en el día. Entonces, el niño está diciendo ahí, hay un video bien bonito, ojalá que puedan encontrar, los niños ven, los niños lo hacen. Hay otro video que se llama mensaje del hijo a sus padres, y en la cual está diciendo el niño, papá, yo quiero que sepas que te veo, te estoy observando, cómo tú tratas a mamá, para que, como él, como cuando sea hombre grande, cómo va a tratar a su esposa, como él ve cómo está tratando a su mamá, ve cómo le está diciendo, veo cómo le ayudas, cómo le tratas con cariño, con respeto, le está viendo, y también a nivel espiritual se ve en el video, cómo el papá, como patriarca, están en la hora de la comida, dice eso, veo cuán agradecido eres con Dios, porque horas y das gracias a Dios por los alimentos que tenemos en la mesa, ¿no? Entonces, que yo también tengo que aprender a ser muy agradecido con Dios, en las labores de casa, lo que se hace, entonces, todo. Y le dice que no tenga miedo en mostrarle sus errores, porque él aprenderá también, es decir, a su papá le está diciendo, y no tengas miedo a mostrarme tus errores, porque yo voy a aprender de ellos. Y, ¿no? Entonces, y veo también cuando sufres, cuando lloras, ¿ya? Entonces, eso son los niños. Entonces, dense cuenta, solo están observando, están observando y ellos creen que, obvio, si eso, si tiene el niño ese ejemplo de su papá, de un papá así, respetuoso, que pide las cosas con mucho respeto, con mucho cariño, también es firme para hacer saber las cosas que no se está haciendo bien, sin gritar, sin ofender, sin lastimar, pero ahí está por eso, precisamente eso, ¿no? Entonces, ese niño crece con eso, y crece con eso de decir, yo quiero ser un grande, un día grande, así como mi papá, y tener, y la vea en la mamá, la vea la mamá, una mujer, en el caso de un hombre, de decir, yo quisiera algún día una mujer como mi mamá. Y él tiene eso grabado, porque son patrones de conducta, precisamente, que se está sembrando huella, se hace huella cerebral en el cerebro del niño, que está en una etapa de absorber todo, de ver todo, observar todo, y eso, guardarlo, y eso se queda marcado para siempre, eso se llama en psicología hacer huella cerebral. Entonces, para que vean qué importante, queridos papás, en los primeros años de vida, hacer de ese niño que haya esas huellas cerebrales positivas, muy buenas del concepto, lo que es familia, lo que es ser padre, madre, entonces, ese niño va a crecer con eso, y ser coherentes, además, ¿no?, en el tiempo, con el tema de los valores, hablar, la honestidad, la sinceridad, la fraternidad, que sean personas bondadosas, generosas, colaboradoras. Entonces, eso es lo maravilloso, donde, donde, no hay escuela, es decir, no hay una escuela que eso puede enseñar, si no es con el propio ejemplo, con el propio ejemplo, los propios padres que puedan enseñar eso a su hijo, es con el ejemplo, ¿no?, entonces, son niños estables emocionalmente, ellos saben que papá, mamá, así como los aman, ellos también han puesto, por eso les digo, es un hogar donde hay reglas y normas, ¿no?, horarios para dormir, y todas estas cosas, de descanso, de recreación, todo, entonces, cuando todo está en armonía, yo no tengo por qué pelear, ¿no?, no tengo por qué pelear con mis papás, porque tengo espacio para todo, para todo en el día. Pero ahora, ¿qué pasa con lo que es el aprendizaje del lado contrario? Esto es lo que les he mostrado, es una pequeña pauta de lo que es las cosas bonitas que los niños pueden ver y deberían ver eso y vivir eso, en realidad, en la casa, ¿no?, en la casa. Entonces, también hay el otro lado, y hay un video que se llama Los niños ven, los niños lo hacen, y ahí está la prueba clara, típica, de un niño cuando está creciendo en un hogar disfuncional, donde el papá no ayuda en nada en la casa, y es el hombre de la casa, y el hijo, el varón de la casa, los varones no hacen nada en la casa, no ayudan y más de paso tienen su reguero ahí de sus cosas, y para eso son las mujeres, para estar recogiendo su reguero. También se ve cómo el padre toma una lata de Coca-Cola, está tomando, y lo bota en la calle. El niño hace lo mismo. Se ve cómo la madre en el auto está conduciendo, o el papá conduciendo un auto, y ha pasado algo que alguien ha pasado muy cercano al auto, un intento de chocar, qué sé yo, y se ve ahí al papá o a la mamá conduciendo y haciendo, gritando a la persona y haciendo señales obscenas con las manos, que ya se pueden imaginar, maltratando el niño, se lo ve a un animal, es decir, al perro, hay gente que es así, a sus mascotas, tratándolos una pena, se le ve al papá, gritándole, pero a la esposa, y con amenazas de golpes, y se lo ve al niño haciendo lo mismo, y el niño en la cuna gritando, y la madre ahí cansada de eso, gritándole al bebé, y el bebé gritando, todo eso. Imagínense esa escena, es de lo más terrorífico que hay, y él está observando, y él está viendo todo eso, y peor si ha sido él el protagonista de eso, es decir, eso han hecho con él. De su madre, griterío, él lloraba, porque tiene hambre, porque querían cambiarle pañales, y qué sé yo, entonces, o porque no le han dado la comida a tiempo, y está sucio, mojado, entonces, no cubrir rápidamente con sus necesidades básicas, entonces, ese niño, un niño cuando está así criado, los malos olores, no ser atendido a sus necesidades básicas, él se siente abandonado, él lo reconoce como no querido, y hay abandono, más de paso. Entonces, eso genera en él, precisamente, frustración, rabia, y violencia cuando este niño está creciendo, y aparte que hace cosas, vamos a ver eso más adelante, hace cosas, como se dice, travesuras, simplemente por el hecho de llamar la atención, y eso se está viendo mucho. Están haciendo muchas cosas, muchas travesuras los niños, los adolescentes, hasta grandes, les puedo decir, y cuando uno habla con ellos, y dicen eso, solo quería llamar la atención. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto puede haber no solo en la casa, también puede haber esto en la escuela. Esto puede haber también en la escuela, de las personas grandes estamos hablando. Entonces, por eso es que les digo, tengan cuidado, porque la pregunta será a ustedes como papás, como tutores, qué es lo que están viendo los niños en su casa, más en la casa que en la escuela. ¿Qué están viendo los niños en su casa? Solo pregúntese usted y dése la respuesta a usted. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo entonces que hacer frente a esto? De hecho, creo que la respuesta está más que clara, que yo debo, como papá, mamá, yo debo tener mucho cuidado frente a diferentes situaciones en las que me encuentro, por ejemplo, y peor si está mi hijo en la calle, en la calle conmigo, en la misma casa conmigo, y, ¿qué le digo? No responder, yo sé que hay muchas cosas que nos pueden sacar de quicio, pero ahí está precisamente por ellos, yo tengo que aprender a controlarme, porque yo tengo que tener claro que ellos simplemente están observando y yo tengo que demostrarles cómo se es maduro, cómo una persona frente a una situación difícil va a responder de una forma diferente. Y eso es lo que le está enseñando a usted a ese niño, cómo responder a situaciones difíciles con una actitud diferente. ¿Ya? Entonces, y eso creo que a todos nos gustaría, tanto a nosotros como personas grandes, frente a una situación extrema que vivamos en la calle, nos vamos a encontrar siempre con personas difíciles, ¿no? Pero no nos vamos a pasar toda la vida peleando, discutiendo, peleando con la gente en la calle por todo y por nada. Eso es desgastante y lo mejor realmente es cambiar de actitud nosotros porque no vale la pena. Usted que, imagínense, en estos tiempos en los que estamos viviendo tan difíciles, con tantos miedos, tantos temores, tantas amenazas en todo sentido en esta vida, imagínense con una reacción de aquellas que se enoje terriblemente fuerte, le dio a usted un infarto, una embolia, no vale la pena. Hay muchas cosas que no valen la pena. Entonces, tenemos que aprender nosotros mismos como personas mayores, aprender a controlar nuestras emociones, nuestras emociones. Y esto tiene que ver mucho con nuestra actitud, no es una actitud, no entonces realmente de saber, como se dice, respirar, hasta que yo me tranquilice, puedan pensar y saber qué voy a decir y qué voy a hacer. Y no reaccionar ese momento, ese momento de una forma que puede ser muchas cosas, que me arrepienta de las cosas que haga, que eso es lo peor, no, que eso es lo peor, porque en un momento de un enfado terrible, que yo pueda decir palabras, así que han salido palabras de mi boca como ametralladora, eso yo no voy a poder revertir en el tiempo, porque ya muchas veces ya les he hablado que muchas palabras que han salido de mi boca como ametralladora, dañenas, con veneno, con cizaña, esas palabras les puedo decir, puede matar a una persona en su alma, en su espíritu, más que un golpe. Y aunque le pida perdón a esa persona, eso es bien difícil revertir, por eso les digo. Imagínense un hijo, que muchos papás, y yo lo sé por muchas veces, que por la consejería familiar que he realizado, que su madre, la mamá, uno no se puede imaginar eso, que una mamá en su momento de rabia, precisamente de enfado, porque hizo algo su hija a su hijo, y le dio rabia, se enojó, por tantas cosas, tantas travesuras que hacen los hijos, que le grita, imagínense, por eso yo no quería tenerte, debería haberte abortado. ¿Saben lo que es eso? A mí me lo han contado. Varias personas me dijo, ¿te parece, me dice, que tu propia madre, te diga eso? Que yo debería haberte abortado. Para eso estoy viviendo lo que estoy viviendo, y qué sé yo, por eso yo sabía que ibas a resultar una carga, una cruz para mí. Entonces, eso les digo, eso es matar, eso es matar en vida a una persona. ¿Cómo creen ustedes que esa persona, peor si no tiene, nunca ha hablado este tema, nunca lo ha hablado, nadie le ha ayudado para sanar, porque es una herida, uf, una herida profunda en el alma. Eso es un ejemplo que le estoy dando. Hay otras palabras de grueso calibre, que a muchas personas les han dicho, y sus padres, estoy hablando de sus papás, o sus hermanos, que es el entorno familiar más cercano, y eso duele más, porque es tu familia. Entonces, si eso ha recibido de niño, de niño, y ha crecido con eso, ¿usted no cree que eso le va a traer consecuencias nefastas en su vida? En su vida, en su, no va a tener una influencia en su crecimiento, en su desarrollo personal, en su psicología, en su afectividad, en su sexualidad, dependiendo la situación. entonces, esto es acarrear, y mucha gente cree que eso está olvidado, y eso ha crecido, es como que, ahí está, con una carga ahí atrás en tu espalda, que, de tanto en tanto, eso sangra, cuando, dependiendo del tipo de conversación, y yo no he sanado, no me he liberado, no lo he conversado, y sigo con esa carga pesada, y eso trae odio, resentimiento, amargura, tristeza, contra el papá, contra la mamá, contra el hermano, que si es que ha sido así, entonces, eso también alguna vez ha pasado con algún profesor, que yo, eso lo sé, eso también es otra de las cosas, ¿no? Que les han gritado en la aula, le han dicho, eres un tonto, ¿por qué no te vas a tu casa? Eres un tonto, un estúpido, y no sé qué. Ha habido casos de profesores, que han tratado de esta forma también, que eso es increíble, increíble estas cosas, que puede pasar, por eso digo, hay que saber controlar la boca, entonces, en esto precisamente, a nosotros los adultos, nos toca precisamente, cuando hay hijos, es una responsabilidad muy grande, porque esos, ellos van a aprender de lo que ven, más de las palabras de lo que ven, ¿ya? Y el otro punto, el cuarto punto, es el exceso de permisividad, en esto sí que es grave, gravísimo, porque es una de las cosas, que estamos pagando, la sociedad, está pagando las consecuencias, de muchos hijos, que han salido, de familias, así, que les permiten hacer todo, todos sus berrinches, les permiten, todos sus caprichos, les dan todo lo que piden, entonces, imagínense eso, imagínense eso, ¿cuántos papás, ahí no? Le pide el helado, le pide el no sé qué comer, después de la escuela, si es a mediodía, o si es en la tarde, y porque saben, que van a llegar a la casa, y tienen que ir a comer, entonces, le dice, ese helado, yo quiero ese helado, yo quiero ese chupete, y el papá, le concede, en vez de decirle, ya vamos a comer, puedes comer eso, después de que vayas a comer a la casa, pero no, llega a la casa, y le dice, estoy hartado, no quiero, y no come, entonces, comen chucherías, comen cosas que, no alimenta, con tanto azúcar, qué sé yo, entonces, ahí está, o que van a algún lugar, y le ha pedido el juguete, tal juguete, y ahí los padres, algún, comprando, no, por eso hay papás, que me dicen, yo no quiero ir a veces, a los parques, porque, pucha, todo me piden, yo a veces, y muchos padres, están con una economía, pues, muy limitada, y no tienen, pues, la mayoría un hijo, la mayoría está con dos, tres hijos mínimo, y si, y si compra, se compra para uno, no tiene que comprar para todos, porque eso, si no es un alboroto, es, es terrible, entonces, para no cometer injusticias, ¿no?, de que solo le ha comprado a uno, y los otros mirando, ¿no?, todo eso genera también, eso genera agresión y violencia, porque como lo toma ese niño, los otros hijos, como una injusticia, entonces, muchos padres, entonces, mejor no se compra para nadie, para no cometer eso, entonces, es, es esto, ¿no?, de que, eh, hacerle saber de que, eh, que le va a, le va a comprar ese juguete, como regalo de cumpleaños, ¿no?, entonces, que se, que espere, o también, resolverle todos sus problemas del, del hijo, eh, todas sus irresponsabilidades en la escuela, que no, no lleva los trabajos a la escuela, que no había hecho, le ha mentido que no había hecho los trabajos, y están haciendo llamar a los padres, y los padres tienen que correr, llevarles, llevarles todo, eh, inclusive ellos están, prácticamente muchos de ellos están haciendo las tareas de los padres, de los hijos, ¿no?, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo, en lo, en esto, eh, esto es un error terrible, queridos papás, que ustedes quieran evitarles, es decir, evitarles, eh, que tengan ellos tolerancia a la frustración, ustedes andan diciendo que, ay, no, pobrecito, yo, yo se lo voy a hacer su tarea, pobrecito, no quiero que, que llore, que saque malas notas, porque va a llorar y no sé qué, eso es grave, grave, le digo, no le está haciendo ningún bien, porque ya le digo, cuando salga de su casa afuera, nadie se lo va a resolver sus problemas, nadie, entonces, hay que tener en cuenta eso, por favor, no piense que afuera, alguien se lo va a hacer las tareas, alguien se lo va a resolver los problemas, ellos tienen que aprender a recibir, a resolver conflictos desde pequeños, entonces, para qué, porque no siempre va a estar usted de cerca, ya, entonces, eh, qué es lo que pasa, entonces, cuando nosotros no hacemos que tenga tolerancia a la frustración, por algo que no ha obtenido, porque se le ha dicho, no, no te voy a comprar el helado, porque vamos a llegar a la casa, y lo, y vas a comer, tienes que ir a almorzar, o tienes que cenar, no, entonces, sí, te voy a comprar el helado, pero en otro momento, en otro momento, no le diga no, dígale, sí, vamos a comer, pero en otro momento, porque ahora tienes que almorzar, ok, voy a comprar, si tiene plata, obviamente, voy a comprar un, pónganse medio kilo, un kilo de helado, no lo sé, eh, para todos en la casa, y como postre, de postre van a comer todos, pero no ahora, así que, por favor, te pido que aprendas a respetar, vamos a almorzar, todos es una, todos en la casa tenemos que comer, entonces, le está enseñando usted precisamente eso, que con ese, no por momentáneo, que le ha dado por respuesta, que sepa ser tolerante a la frustración, porque, ¿qué es lo que va a pasar? lo que, si yo le voy a responder, le voy a dar todo lo que quiere, a pedido de boca, voy a hacer que entonces, lo que estamos haciendo, es que este niño se enoje, porque los niños se enojan, son egocéntricos, ya le he dicho, son egocéntricos, ególatras, por excelencia, se enojan de todo, entonces, entonces, cuando encuentra uno por respuesta, entonces, esto se frustra más rápidamente, y esto, y eso es lo que genera precisamente, enojos, agresión, violencia, ya, entonces, ni qué decir de niños, que, por ejemplo, no les gusta jugar, para no perder, porque ellos quieren siempre ganar, y no ha visto alguna vez usted, cuando se ha jugado con sus niños, están jugando algo, y pierden como que, cómo hacen gestos, gritan, chillan, lloran, porque perdieron, y eso hay que decirles, ¿no? En la vida, no todos ganamos, lo importante es divertirnos, eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, que tienen que aprenderse a divertir, que todo es un juego, un simple juego, que la pasamos lindo, nos reímos, y hay que aprender a perder, y hay que alegrarnos con el que ha ganado, el que ha ganado, pero bien, sin hacer trampa, porque a veces eso pasa también, que en la familia, cuando están jugando algo, hacen trampa, entonces cuando, hay que enseñar eso también, que en la vida, hay que enseñar, hay que jugar, y se gana, y hay que ganar limpio, ¿no? Y eso es una de las cosas, que se ve, muy seguido, eso que los niños, no les gusta perder, no les gusta perder, y hacen su berrinche, y eso, todo eso tenemos que enseñar, precisamente, para que ellos tengan tolerancia, a la frustración, y de que en la vida, no siempre se gana, ya, pero lo importante, es divertirse, cuando se trata de juegos, especialmente, bueno, voy a dejarles hasta aquí, vamos a continuar, la próxima semana, con estos temas, que, de conductas agresivas, pasen los niños, y que esto está teniendo repercusión, esto está pasando en la casa, y esto está teniendo repercusión, precisamente, fuera, fuera del ámbito, de lo que es mi familia, es la escuela, o en otros lugares, donde los niños van, y eso puede traer serios problemas, también con otros, de adaptación, con otros niños, ¿no? Eso, queridos amigos, queridos padres de familia, nos reencontramos, la próxima semana, Dios mediante, hasta la próxima. ¡Gracias!